Desde la Federación Universitaria hicimos más o menos un diagnóstico de cómo veíamos nosotros la educación superior desde hace 20 años para atrás hacia esta época, como así también ciertas problemáticas que está viviendo la universidad y no solamente la universidad, sino la sociedad respecto a la universidad. Y una manera de encararlo es que nosotros propusimos allá en mayo del año 2011, que es el proyecto de reforma académica con relevancia social, que es un proyecto que presentó la Federación en conjunto a las centrales sindicales, en conjunto a organizaciones sociales de acá a la universidad, para ver de qué manera se están dictando las carreras de nuestra universidad y cómo pueden contribuir a un mejor desarrollo de la sociedad, reviendo lo que son los trayectos curriculares, pensando también en titulaciones intermedias y en ciertos criterios de seguimiento para la contención de los estudiantes y que eso beneficie el ingreso y la permanencia de los estudiantes. Y teniendo en cuenta este debate sobre los planes de estudio, ¿cuáles son los aspectos que se deberían incluir a partir de este proyecto que presentaron ustedes? Y nosotros creemos fundamentalmente que los planes de estudio deben ajustarse a las necesidades que la sociedad hoy en día, es decir, a las demandas que la sociedad tiene de la universidad y por eso es importante que el Consejo Social tome una parte importante de esta discusión, es decir, nosotros nos debemos hacia la sociedad completa y por ello tenemos que sentarnos con los actores sociales y ver qué es lo que hoy requieren de la universidad. En ese sentido nosotros podemos replantear cuáles son los profesionales que estamos formando, cómo los estamos formando y en función de eso, en función de las necesidades que la sociedad tenga, la sociedad compleja con todos sus intereses contrapuestos que pueda llegar a tener, cuál es el profesional que hoy en día requiere la universidad. A partir de ahí evaluar cuál es la formación que estamos teniendo, cómo son los planes de estudio, cómo son los periodos de graduación de los estudiantes que están 7, 8, 9 años estudiando en la universidad, en función de las necesidades que tenga hoy en día el entorno que nos rodea. Se hablaba recién del tiempo demasiado prolongado para la revisión y la modificación de los planes de estudio de las distintas carreras. Sí, concretamente hoy en día existen planes de estudio de más de 20 años en nuestra universidad. Nosotros creemos que académica e institucionalmente es completamente reprobable que existan estos casos, no solamente por la cuestión institucional, sino fundamentalmente por la enseñanza que nosotros mismos estamos aprendiendo. Es decir, hoy están ingresando estudiantes a la universidad que están estudiando con planes de estudio más viejos que ellos mismos, es decir, previos a su nacimiento, y creemos que las currículas deben reverse, deben actualizarse, y en función de eso ir modificándose hacia adentro de cada una de las currículas, como también en distintos trayectos curriculares transdisciplinarios entre las distintas facultades. Creemos que es una necesidad básica de la universidad poder ver en qué están aprendiendo hoy en día los estudiantes de la universidad.